La Reina de los Siete Mares Para mí, tu felicidad en alta mar, eso no tiene precio ¡Profesor! ¿Cómo estás? Bienvenidos al Bote del Amor Gracias, gracias Mira, mi novia eterna y yo queremos hacer el mejor crucero del mundo En este barco de ensoñación, papá, dame letra, dame cotorra Es un barco totalmente dedicado a eso precisamente Al amor, al placer Señor, y tengo un plan increíble para ustedes dos 115 días a bordo Visitando los cinco continentes Disfrutando de los océanos y los mares De los lugares paradisíacos del mundo Comiendo caviar, tomando champán O sea, ponche total Eso es, eso es lo que yo me merece Eso es lo que yo se merece Profesor, queremos recorrer el mundo Pero sobre el agua, papá Dame, dame letra Y voy a buscar los boarding pass Aguanta, marinero, papá Tranquilízate Mira, no es que me importe mucho Porque a mí el dinero me resbala En realidad, lo que quiere saber es un costo aproximadamente ¿Cuánto salen esos 115 días de placer, papá? 70.000 bolívares ¿Cuánto? 70.000 bolívares Incluye los continentes y los dobles caviar y el champán Carito, vale Mira, profesor, vamos a hacer una cosa 115 días es como mucho, papá ¿Verdad? Es mucho, es mucho, es mucho Porque en realidad, mi novia cuando está en alta mar Ella marea Y cuando marea, arroja ¿Tú me entiendes? O sea que, dame, dame crucero más corto, papá Más rapidito Bueno, tengo algo para que usted la disfrute intensamente Ok, no me la mire tanto Vale decir, 7 días Visitando las islas más bellas del Caribe Embelezándose con todos los sitios y lugares Que van a disfrutar Eso, embelezar Eso es lo que yo quiero contigo, mami Embelezarte Pero después que te embeleces Te baña para quitarte el empegote, mami Si, a mí no me gusta estar empegote Eso Profesor, dame, dame 7 días Ya le voy a buscar la visa No, no, no Pero cálmate, sosiegate Serénate, tranquilízate Respira profundo Amárrate, papá Dame primero, tú sabes Costo de 7 días, papá Bueno, 18 mil polos ¿Cuánto? 18 mil polos Que estoy reforzando el Caribe En tu paraíso Carito, vale Mira, tú no puedes dar otra alternativa En vez de 7 días, tú sabes 5, 4, por ejemplo Eh, una cosa que le voy a pedir Ah, usted me permite que lo tutee Por favor Tutea no para sentirnos como tus hijos Así lo pienso yo Cuando los vi subir a los dos Dije, ahí viene una hija Y lo vi a usted y dije, ahí viene un hijo Tengo algo especial Es un full day Isla de coche Comiendo pescado frito Y metiéndole de frente a la guarapita En un tobo de guarapita Para que la chama se cuelgue De las matas Y de las sombrillas De todo Eso, eso Un full day, mami Un full day ¿Qué te parece? Ay, no, 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 mi amor De verdad que no Vamos a dejar ese viaje para otro día Porque a mí la guarapita Me cae malísimo No, no, no Un momentito, señorita Usted de aquí sale navegando Ahora, si es por lo de la guarapita No se preocupe Que yo le preparo su Power Ranger Ay, pescado frito en coche ¿Qué te parece? Bueno, profesor Date ahí con el full day Bueno, mire Esto Quiero que no lo comente con nadie ¿Cuánto, cuánto? Porque yo quiero que usted Con la chama Y es para usted Un precio para usted El sol Ok, ¿cuánto? Tres mil bolos ¿Cuánto? Tres mil miserables bolos Carito, vale Mira, mi sirena preciosa Vamos a decir una cosa Agarra estos 20 bolos Te va para la quincaya Y te compré una ponchera La llenó de agua Allá en el rancho Y me espera para embelesarte, mami Te voy a embelesar Dentro de esa poncherota, mami Ajá Rompan filas Qué robo Mami No menes tanto la nave Que se me alborota el marinero Profesor Usted no tendrá por ahí Un fidide Por fin, menes Que me regale Ese que dice Segundo el barco Querido capitán Segundo el barco No, no deje náufragar ¡Basta! ¡Ferra! ¡Ferra! Uno quiere darle Un placer marítimo A su novia Y no se puede Porque todo está ¡Carita!